¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rizzer Beck y el día de hoy estamos en un video un tanto controversial. Realmente muchos de ustedes y muchos seguidores me han estado preguntando Rizzer, ¿qué opinas de si va a salir Remake de Majora's Mask o no? Y pues bueno, en este video trataré de yo explicarles y darles mi punto de vista con imágenes y obviamente con mi voz de por qué yo pienso, yo opino de que ese juego sí va a salir bien. Espero y todo quede claro, de igual manera si hay alguna cosa que tú sepas del Remake de Majora que no mencioné el video, me la podrías dejar en los comentarios y yo la voy a leer. La verdad todo lo que tiene que ver con el tema me interesa bastante, bien, de igual manera te digo que si eres nuevo te invito a suscribirse, este canal es principalmente pues de Nintendo, hay livestream y más cosas y pues bueno, vamos a comenzar. Bien, todo esto comenzó a raíz de lo que fue un trailer, se podría decir fake, de Majora's Mask para Wii U. Bien, lo estarán viendo aquí en el video. Se vio un juego muy muy pulido, muy muy pulido de Majora's Mask. Se vio a Deku Link entrando a lo que es el molino y vea lo que es el vendedor de máscaras. También tiene unos efectos muy muy buenos en lo que es la animación del intro de Majora's Mask. La verdad, cuando todos vimos lo que fue este trailer quedamos pasmados, quedamos flipados, quedamos boquiabiertos por el hecho de que el juego se veía extremadamente bien. Podría atreverme a decir que se vea el nivel de las consolas de actual generación, siendo que ese trailer salió en el 2012, creo, 2013, si mal no recuerdo, perdón si lo he dicho mal. Entonces, para ese tiempo todavía no se habían anunciado, creo, en 2012 las nuevas consolas y Wii U apenas estaba anunciado, o creo, y apenas se había salido. No, no recuerdo bien, pero el punto es que el juego se veía fenomenal. Bien, todos pensamos que el remake estaba confirmado, que todo iba a ir viento en popa, pero pues nos topamos con lo que es Eiji Onuma, que desmiente, que dice que eso es un trailer fake, hecho por un fan o por fans, debido a que ellos no estaban trabajando en ningún proyecto de Majora's Mask de momento, algún tipo de remake, ¿no? De hecho mencionó que ya estaban trabajando en otro proyecto de Zelda, que hoy en día viene a ser Wing Waker HD, que el juego ya fue lanzado hace ya algún tiempecito, pero pues normalmente indicaron que ellos no hicieron ese trailer, que no tuvieron nada que ver, y realmente pues los fans quedamos muy decepcionados y a raíz de eso empezamos a especular y especular y especular y a pedir remake de Majora's. Yo tengo entendido, yo pienso, que Eiji Onuma o Nintendo y lo que es la producción no tenían pensado hacer un remake de Majora, pero fue tanta la expectativa, lo que es el deseo de los fans, que lo han tomado en cuenta. Y más adelante en este video les voy a comentar el porqué. Bien, primero que nada, vamos a hablar. Remake de Majora, Wii U o 3DS. Voy a darles mi punto de vista. A la Wii U, como ya sabemos, es una consola que no ha tenido muy muy buenas ventas, no ha tenido buenas ventas, la verdad. Le dio bastante mal. Bien, sí, creo que si Wii U, si Nintendo saca Majora para Wii U, podría ayudarle con las ventas, sí, eso es cierto. Pero realmente no creo que se explotará la comercialización o la venta del juego como Nintendo lo quiere. Entonces, si queremos remake de Majora, yo pienso que va a ser para 3DS. Debido a que hay más consolas de 3DS vendidas, el 3DS es una consola que, como muchos sabemos, mantiene a Nintendo hoy en día. Los tiene en la industria todavía debido a su gran venta y su buena expectativa ante los fans. Entonces, pienso que lo más lógico o más factible para la bolsa de Nintendo, como ya saben, nosotros somos gamers y nosotros lo vemos del punto de vista bueno, pero como ya sabemos, la industria de los videojuegos, pues es un negocio, ¿no? Entonces, pienso que Nintendo lo ve mejor para 3DS, por el hecho de que hay más consolas 3DS y el juego se vendría mucho más. Entonces, también hay que ver que para 3DS, pues se lanzó el remake de Ocarina of Time ya hace un buen tiempo. Y para lo que es Wii U se lanzó mayores más, perdón, Wind Waker HD. Wind Waker HD salió hace poco. Entonces, sería mucho, sería muy, muy rápido y muy, muy tonto que el juego saliera, saliera, pues, un año o dos después. Como ya saben, Nintendo, lo que es la saga de Zelda, no es un Assassin's Creed, no es un Call of Duty que se lanzan año con año. Como nosotras sabemos, lo que es Nintendo para los juegos de Zelda, se lo toman muy en serio porque saben la gran expectativa y popularidad que tiene ante los fans. Entonces, siempre se esfuerzan por darnos un gran, gran producto. Ahora, vamos a ver el punto, un punto más fuerte de lo que es esta teoría o podcast que estoy trayéndoles para ustedes para explicarles mi punto de vista del Majora's Mask. Bien, como ya saben, Nintendo es una compañía que gusta mucho de anunciar o dar pistas de los juegos que vienen mediante easter eggs en sus propios juegos. Bien, vamos a ver, en Ocarina of Time 3D, vimos un easter egg, vimos easter eggs de Zelda Skyward Sword. Muy bien, vimos easter eggs, se veía el arte de Skyward Sword en algunas partes, en algún lado de los Gerudos, en la tienda de Kakariko, creo, creo, por ahí estaba también un easter egg. Y también vamos a ver algo muy importante. En Al In Between Worlds, que fue el juego que salió más recientemente el año pasado, en noviembre, para ser exactos, bueno, Eiji Onuma en una publicación dijo que los fans se darían cuenta en Al In Between Worlds si Majora's Mask iba a salir como remake. ¿Y qué pasó? Nos daremos cuenta que en Al In Between Worlds, los que lo han jugado y los que son muy atentos a los detalles, en la casa de Link, cuando Rabio monta su tienda, podremos ver la máscara de Mayora en la parte derecha de la casa. Y si nos fundimos con la pared, nosotros podemos estar debajo de esta máscara. Muy curioso, la verdad, porque quedamos de manera exacta. La máscara te queda perfecta, no se ve más abajo ni más arriba, no, perfecta. Entonces, eso puede ser un gran punto debido a que es una coincidencia que no creo que Nintendo tuviera que verla agregado si no pensaba lanzar el tráiler, ¿bien? Más que nada, Nintendo ve una gran posibilidad de éxito y de ganancias económicas lanzando este remake de Majora's Mask. Y pues bueno, también otro punto a favor es que muchos se le ha estado preguntando a Iyo Numa en cuanto a lo que es el tráiler, el remake de Majora's Mask. Y en una de las entrevistas más importantes que se le hicieron, le preguntaron a él que opinaba del remake, que si se iba a lanzar. Él únicamente echó una carcajada, una pequeña risa, como quedando sinónimo a que todo se lo sospecha, que la gente todo sabe. Entonces, yo pienso que realmente a estas pistas que Nintendo nos ha dado y más que nada la forma de trabajar de lo que es Onuma en los juegos de Zelda, pienso que sí va a haber remake. Aparte de que los fans no han pedido bastante, todos queremos ese remake, debido a que obviamente es el juego más oscuro de la serie. Entonces, esa es como que mi teoría, es mi forma de explicar por qué sí va a haber remake, ¿bien? Espero les haya gustado este video, disculpen mi tono de voz, estoy enfermo, sí. Y pues bueno, yo fui Reserve, que espero les haya gustado, compartan, comenten, dejen su like. Y hasta luego, amigas y amigos, ¡bye! ¡Gracias!